La Comisión de Salud Pública, que es presidida por el diputado Miguel Ángel del Puerto, se reunió de forma ordinaria este miércoles para tratar los puntos del orden del día. En primer turno, recibieron a la Coordinadora de Instituciones Públicas y Entes Descentralizados para tratar el proyecto de ley que establece la inclusión de los funcionarios y autoridades públicas al Instituto de Previsión Social en Calidad de Beneficiarios y el Sistema de Salud. Al respecto, el diputado Miguel del Puerto dijo que escucharon los argumentos de los presentes y que desde la comisión solicitaron una audiencia pública para debatir sobre esta iniciativa. Así mismo, recibimos dos visitas. Uno de la Coordinadora de Instituciones Públicas y Entes Descentralizados sobre el proyecto de ley que incluye a todo el funcionariado público al seguro del IPS, en donde se ha debatido bastante, hemos escuchado los argumentos y tenemos el compromiso de realizar una audiencia pública, invitando a todas las instituciones relacionadas al proyecto de ley y bueno, empezar un debate que me imagino va a ser bastante interesante. Por otra parte, recibieron también a los representantes del Sindicato de Funcionarios del Servicio de Emergencias Médicas, quienes manifestaron la falta de infraestructura con que cuentan en la actualidad. También hemos recibido a la gente del SEME, escuchando las inquietudes en cuanto a infraestructura, recursos humanos y bueno, nos hemos comprometido que la próxima semana vamos a estar visitando in situ a la institución y poder hablar, escuchar y verificar la situación en que vienen trabajando actualmente. Alba Amarilla, representante del sindicato, expresó el interés de recibir el apoyo de la comisión y que es lo que solicitan a la misma. La prioridad es tener un local propio, que hace tiempo venimos soñando con un local propio. También tenemos los documentos que hace tres años hemos presentado de un terreno, que el banco de fomento no lo utiliza y para que ellos pueden hacer que nos traspasen ese terreno para poder edificar ahí nuestra casa. Ya que el Ministerio de Salud hasta hoy nunca se preocupó de nosotros y somos un servicio muy noble y aparte nómada, vivimos de un lugar a otro y la infraestructura edilicia del SEME no es la adecuada para estar un sector de ambulancia que todo el tiempo está en la calle, porque nos reúne las condiciones específicas para eso.